Música Amigos de Ultra Kids, sean bienvenidos a un viaje por el mundo en esta sección llamada Around the World. Aquí les llevaremos a pasear a distintos países y les mostraremos qué es lo que los caracteriza y los hace unos lugares tan atractivos y hermosos. En esta ocasión viajamos hasta Sudamérica para encontrarnos con Brasil, un país conocido por su samba y sus colores y por supuesto el fútbol, ya que a este país le tocó ser anfitrión en este Mundial Brasil 2014. La capital de este hermoso país se llama Brasilia, muy parecido a su nombre oficial. Con una superficie estimada en más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil es el quinto país más grande del mundo, delimitado por el Océano Atlántico al Este. En este país se habla el idioma del portugués, no el brasileño, que ni siquiera existe. Se habla este idioma ya que en el año 1500 fue descubierto por su tripulación portuguesa, liderada por Pedro Álvarez Cabral. El 7 de septiembre de 1822 obtuvo su independencia y se volvió una república federativa. El clima de Brasil dispone de una gran variedad de condiciones climáticas en una región grande y con una topografía variada. Aunque se puede considerar que la mayor parte del país cuenta con un clima tropical, lo cual hace ideal para estar en la playa todo el día. Brasil es un país diverso en cuanto a la biodiversidad, con muchísimos animalitos que viven en el Amazonas, la Mata Atlántica y el Cerrado. Recordemos la película de Río, estelarizada por Blue, un guacamayo azul que vive aventuras junto a distintos animalitos que habitan en esta zona, así como los pumas, jaguares, ocelotes, zorros, tapires, osos hormigueros, zarigüeyas y armadillos. Si tienes hambre y te encuentras por Brasil, no olvides comer una deliciosa feilloada, considerada como el plato nacional, una deliciosa carne de puerco acompañada de unos riquísimos frijolitos. Los deportes más importantes de este país son el fútbol, el vólibol de sala y el capoeira, reconocido como el arte marcial nacional. Si vas a Brasil, no puedes dejar de visitar el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la playa Copacabana y el río de las Amazonas. Como pudieron ver, amiguitos de Ultra Kids, Brasil es un país hermoso que deben visitar. Si quieres seguir aprendiendo más de todo el mundo, sigan viendo Around the World. Descubre y aprende cocina, diseño, ecología y mucho más. Eso mientras conoces los lugares más divertidos de nuestro estado. Ultra Kids, domingo 9 de la mañana. Esto es Ultra Televisión. attended la Música de Abuelo, pero no puedes dejar. Gracias por ver el video.